Wendy Pineda Muy buenas tardes queridos amigos y muy contentos porque escuchen esto y es muy importante para todos los que nos están Están atentos ahora aquí a nuestro programa conéctate con TFKM por medio de 94.5 FM Kingdom Radio y Radio Voz Mundial 98.7 Pero ahora a partir del día de hoy nos van a escuchar también en todo el condado de Broward por medio de Radio Liberty 102.1 FM Estamos súper contentos con este logro que hemos tenido con este grupo radial tan profesional cual contamos Y ya estamos en todo el condado de Broward Hoy vamos a hablar de temas diversos de propiedades del agua de nuestro condado y también de todo el sur de la Florida De cómo poder proteger tu casa, tu inversión o tu futura inversión También de los eventos y de todas esas personas que nos apoyan, nos acompañan Nuestro presidente fundador Giovanni Pereira, también Rudy Guerra de Hershey Home Inspection Vamos a tener también aquí a Ana T. Guerra de Trex International Realty Y también vamos a tener a Jesús López de Aqua World System y vía telefónica Vamos a estar hablando con Jackie Urróz de Premier Cleaning and Remodeling Así que hoy va a ser un programa súper variado y muy buenas tardes a todos nuestros invitados ¿Cómo están ustedes? Bien Wendy, gracias ¿Y qué les parece esta noticia que estamos en Broward? Bueno, no, eso es lo que quería hablar en este momento Porque poco a poco hemos ido creciendo Y como dice nuestro lema, juntos somos más Y ahora se nos acaba de unir Radio Liberty en el 102.1 en todo el condado de Broward Estamos transmitiendo en 102.1 en la 94.5 y en 98.7 al mismo tiempo Este programa llega a toda esa comunidad cristiana, a toda esa comunidad que necesita una orientación Que tenemos las puertas abiertas a todos esos radio oyentes que el pastor, el apóstol Gabriel Nos ha dado la oportunidad de abrir la puerta para que nosotros podamos llegar a esa comunidad Y dar este mensaje El mensaje más grande que tenemos es que aquellas personas que tengan problemas de inmigración Que tengan algún tipo, que quieren algún tipo de ayuda para poder legalizarse en este país Nuestras puertas van a estar abiertas en el 101.81 Northwest y la 58 Street El día domingo 3 de mayo de 1 a 5 de la tarde Donde van a haber una cantidad de abogados profesionales Donde no se le va a cobrar absolutamente nada a nadie Y que bueno que ahora podamos, que esto no es para el condado de Ina nada más Esto es para también el condado de Broward Toda esa gente que necesite ayuda de inmigración sin ningún tipo de problema Van a estar los abogados como Noelia Ramos Noelia va a estar con nosotros desde la 1 de la tarde hasta las 5 Ella siempre nos ha acompañado en todo ese horario El abogado Irán Paz Con ayuda de familia Porque hay personas que creen que no se necesita Pero también las personas necesitan de ayuda de familia Por si acaso necesitan hacer un child support O que tienen algún tipo de problema en la familia Violencia doméstica Violencia doméstica Que puedan hablar con ellos Y entonces es importante que asistan a este evento Que toda esa comunidad asista a este evento Y vamos a tener comida gratis O sea todas esas personas que lleguen con su familia Paul, después de que salgan de la iglesia Que en toda la iglesia puede ir a participar con nosotros A comer, a tener un almuerzo gratis Los niños pueden jugar Pueden jugar en la parte Tenemos band houses Facilitados por Doral Party Rental Que nos está facilitando Para que esos niños puedan estar Un rato agradable con nosotros Adicional a eso Los abogados no van a cobrar absolutamente nada Por ayudarte a dar una orientación Como dice el abogado Sanabria El abogado Sanabria Su primera consulta O la segunda o la tercera consulta Todas son gratis Son gratis Hasta que la persona quede satisfecha Con lo que ellos necesitan Y eso es importante Él va a estar ahí con nosotros Es bien importante Porque el abogado Sanabria Radica en Washington Pero todos sus abogados Sus ocho de las oficinas Van a hacer acto de presencia Aquí con nosotros Para llegar a esa comunidad Para que esa comunidad El que necesite un tipo de orientación De lo que necesite Ellos pueden estar ahí No sé si de tráfico Porque no sé hasta qué Hasta que si tienen un ticket de tráfico Ni nada de eso Pero yo creo que puede Sanabria El abogado Sanabria Hace lo que es la parte criminal Si tienes alguna pregunta También Que no tengas pena Por acercarte Donde van a estar ellos Para que te pueda dar Un tipo de información Es una tarde agradable Para la comunidad Y de orientación También aparte de la comida Tenemos 28 mil libras de comida Que estamos tramitando Vamos a ver Cómo la vamos a hacer Llegar hasta las oficinas Nosotros Porque esa comida Es comida No sé cómo se le llama Porque es para cocinar Es comida fresca Comida que puedan Vegetales Vegetales Leche Que puedan ir a recoger Entonces Es un poquito difícil Para nosotros Traerla Porque necesitan Ya en ocasiones anteriores Lo hemos hecho Pero necesitamos De un camión Grande Para que el día viernes Porque nos cierran Las puertas El día viernes No la podemos ir a recoger El sábado Entonces Estamos tramitando Cómo es que vamos A traer la comida Para el día viernes Para que esa familia Que necesite comida También le podamos Llevar esa comida Y no hay ningún problema Porque creo que también Europan Europan USA Europan Nos ha donado Casi 14 o 15 palets Llenos De empanadas De comida Para que las personas Puedan seguir fabricándolo En su casa Y me recuerdo Los chocolates De un diciembre Los chocolates Que regalan Cerca de 30 mil 30 mil chocolates Barras de chocolate Que nos dieron Entonces Para toda esa comunidad De Brower Que estamos entrando Primer día El día 27 de febrero Del 2020 Estamos entrando Directamente Al condado De Brower A través de 102.1 Es una cosa Tan impresionante Porque podemos Llegar a esa comunidad Y ojalá Paola Que nos hagan Acto de presencia Toda esa comunidad Cristiana Así mismo Y estamos muy contentos Porque ya Si usted está En su auto Puede encender El dial 102.1 Radio Liberti Y nos puede Escuchar en todo El condado De Brower Porque vamos A seguir Expandiéndonos Para poder Seguir ayudando Muchísimas más Personas En nuestra comunidad Y como lo decía Giovanni Es muy importante Que usted también A partir de ahora Empiece a promover A compartir A enviarse En esos grupos Que de pronto Tiene de Whatsapp O de mensajería El evento Justicia Para todos De mayo 3 Donde vamos A tener representantes Y abogados Acreditados Quienes los van A ayudar a usted En todo lo que es Inmigración Ley familiar También vamos A tener Nuestra jornada Anual De donación De alimentos Y por supuesto Muchísima diversión Para toda la familia Vamos a darle Uno de los contactos De el abogado Sanabria Que recuerden Que él tiene Su campaña Asilo Como segunda opción Completamente gratis Y puede llamar Y hacer su cita El 305-922-9995 Lo pueden encontrar En el 9851 Northwest 58 calle Número 103 Trae la suite En la céntrica Ciudad del Doral Como siempre lo digo Y pueden seguirlo En abogadosanabria.com Abogadosanabria.com Y como él Lo ha estado mencionando En nuestros programas Anteriores Tiene también Ese reto De firmame la 9 Para esas personas Que están haciendo Su asilo Y están Dudosas De quien Les llenó Ese asilo Pues simplemente Pregúntale Me firmaste la 9 Si no te firman la 9 Debes buscar Una ayuda profesional Como de Sanabria Y asociados 305-922-9995